En esta oportunidad damos paso a los compañeros de Cali. Pero ahora hacemos el punto de la ecuación. Bueno, a mí me sale a poco, desde luego. Pero no sé, creo que el equipo ha hecho... Pues todo lo que tenemos que hacer para ganar un partido, ante un rival como la Goya. Hemos querido llevar iniciativas desde el principio. Creo que lo hemos hecho bien. En momentos, ha habido momentos de precipitación, pero en línea general es... Uno es muy contento con el trabajo del equipo. Y no tan contento con el fútbol. Claudio, a pesar de las condiciones del terreno de juego, de la presión del rival, pero también faltó un poquito de más tranquilidad en el centro. Se fallaron muchísimos balones, ¿no? Sí, sobre todo en el primer tiempo. Y esto, bueno, pues ante un equipo como la Goya que te espera, que si lo único que las transiciones son buenas, pues esa enfermedad te genera, pues eso. Alguna duda, en Cali, pero yo creo que... No lo sé, pero no estoy muy seguro, pero creo que esta columna le han tirado un 2-3 palos. Me parece. Y luego, es verdad que ya como... Al final nos han apretado, nos hemos despeñado un poco por querer ganar el partido, como hacemos siempre. Y bueno, el rival también juega. Y cuando la que ha parado Alberto, es fuera de la área, creo que sea, ¿no? No recuerdo ninguna situación mal ante los 3 palos. Y nosotros hemos tenido pues eso. Hoy no hemos tenido lo que tuvimos otro día. Es que es la puerta, ¿no? Nos ha faltado un poquito más de efectividad, pero bueno, esto es fútbol, esto es un juego. Y cuando no estás afortunado, pues afortunado, acertado. Mejor de hecho, pues suele pasar esto, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues al final hemos empatado. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir, Mister, de que apenas se ha concedido a rival ocasiones en portería propia, ¿se molesta más? ¿Cómo se ha producido el gol de ellos? Si es que, bueno, si... Es que tampoco me pregunto a las grandes explicaciones. Yo creo que durante toda la semana que es un equipo que a balón parado le da muchísima importancia. Muchísima importancia. Es un punto fuerte eso. Y así ha sido, ¿no? No se lo acuerdan que lleva, que aunque son 6, 4 de balón parado. Pues eso es lo que me da rabia. Que no seamos tan contundentes como tenemos que ser en toda la muchas veces. Porque a nosotros, a muchos que a la vez estaban en toda la vida, pues, bueno, había contacto, había tal. Nosotros no tenemos que ser tan... Y saben que me... Que me da rabia por eso. Porque estamos en un trabajo excelente. Un partido que tenemos totalmente controlado. Y en esas situaciones, sabiendo de que los tan secretarios tenemos que ser más... Más burros, más... No podemos dar tanto. Claudio, por experiencia, sabés que en el fútbol cuando regalás un córner, regalás una falta que son totalmente evitables, podemos decir, como era la acción esta de Sifu. Y regalar ese córner cuando el balón que le llegaba no tampoco tenía mucha fuerza. Incluso lo comentamos, ¿no? Aunque de esas jugadas suelen venir muchas veces los gores. Sí, claro. Y sobre todo, no ha generado tanto para ver marcados, ¿no? Pues un poquito la idea que tenemos también, bueno, independientemente de que eso, bueno, pues, a veces haciéndolo el rival. Nosotros también marcamos goles a balón parado y siempre, bueno, nos fijamos un poquito en lo nuestro, pero el rival también participa y por eso hace gol. Entonces, bueno, a nosotros nos hubiera gustado ponernos por delante en el marcador a ver la olla si damos paso hacia adelante para haber hecho más daño, pero no ha podido ser. Lo hemos intentado, pues, de todas las maneras, pero no ha podido ser. Entonces, bueno, pues, tengo que decir que una vez más estoy súper orgulloso de mi equipo porque ha hecho un gran trabajo, un grandísimo trabajo. Ante el tema es difícil, ante el campo, ya he visto como estaba. El equipo ha optado por combinar por unas veces con más, otras con menos acción, pero el equipo ha tenido personalidad en el campo y ha querido en todo momento ganar el partido. En la segunda parte, Claudio, hasta que Karen no ha entrado al gol, daba la sensación que estaba un poco dormido todavía, que le costó dos trabajos estar en la segunda mitad. No estoy de acuerdo con eso. Nos ha faltado quizá la vez en los finales un poquito. En cuanto a los saltos con González, se ha precisado en los centros, luego nos ha dado muchísimo ahí entre líneas. No he visto eso en el campo. Cuando había partido a lo mejor yo estoy equivocado, pero me gusta siempre analizar los partidos y a veces es una cosa y luego resulta que es otra. Pero yo el equipo lo he visto muy asentado, con el balón me ha gustado muchísimo. Es difícil de bueno, pero el equipo lo he intentado y en momentos se ha jugado francamente bien, hemos combinado y me ha llegado el área rival. Considera punto, punto. Yo lo he dicho a ti no estaba jugando, lo he dicho. Estaría como el muevo yendo a aplicar algo. ¿Qué no estabas? No, no, no. Ah, he dicho que estoy muy contento con el trabajo del equipo, pero descontento con el resultado. Mister decías que el campo no está como... Bueno, pero yo no sabía ponerse una excusa, para que el equipo... Sí, pero digo, hay futbolistas que parecía que al principio se desnotaba incómodo, le sigue un poquito más a ciertos futbolistas que se les ha visto que cuando el campo no estaba bien no han terminado dentro de mucho tiempo. Bueno, a ver, hemos tenido problemas durante la semana, lo que pasa es que nosotros somos muy dados a dar información siempre de quién está mal, de quién otro e incluso ya está dando ventaja muchas veces y no nos damos cuenta de esto. A partir de ahora no voy a decir nada hasta de los que están en disposición de jugar y los que no. Para no dar pistas. Si ya no hay pistas con las alineaciones, ahora menos. Porque ha habido gente que ha estado constipada, con fiebre, incluso una noche y ha participado, por ejemplo. hay gente que se ha quedado como Dani o como Álvaro, Álvaro con fiebre también y Darico del Sol. No molestias. Entonces, bueno, pues a partir de ahora cuando dé el equipo ya si hay alguna se ha podido decisión de ir porque está verdaderamente está fastidiado. Y nada más. ¿Vale? Muchas gracias.